Queridos amigos, un saludo muy grande. Soy Absalón San Clemente, estamos en nuestro magazín Esto es Vida. Y con mucho cariño, como psicólogo forense, que también soy, y psicólogo transpersonal, voy a hacer una pequeña asesoría de un tema muy interesante que se está presentando en la actualidad y creo que es de interés para todos vosotros. El psicólogo forense, que quiero aclarar a este punto, es el psicólogo que comparte o debate procesos de investigación. Forense significa foro, para tener claro el término, y significa tener la posibilidad de argumentar y debatir y compartir en un tribunal de justicia o en cualquier sitio, cualquier punto de vista. Hoy voy a hacer una relación entre psicología transpersonal cuántica y forense frente a un tema, vuelvo y digo, actual, que quiero que lo comprendan y que lo analicemos porque va a ser nuestra realidad dentro de muy poco, mis queridos amigos. Estamos hablando del famoso Neuralin, mis queridos amigos. El famoso Neuralin es un invento de estimulación magnética trascraneal que se va a empezar a manejar dentro de muy poco en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Vamos a ver esto. ¿Quién es el diseñador de esto? Es el señor Elon Musk, el señor, uno de los señores más archimillonarios del planeta. Es el señor que está enviando cohetes de forma privada fuera del espacio y lo contrata la NASA. Fue uno de los diseñadores de varias empresas que luego las ha vendido. Él es nuevo también de la empresa Tesla y creo que fue dueño del Amazon y luego lo vendió. Es un señor muy inteligente, pero quiero que tengamos en cuenta varios detalles sobre este señor. Él va a crear ese famoso Neuralin, que es un chip que se va a incrustar de forma intracraneal en los seres humanos y que va a tener las posibilidades de controlar teléfonos, máquinas y todos los aparatos de alta tecnología con la mente. Este aparato va simplemente dirigido o va con la intención de poder nosotros dirigir a través del pensamiento máquinas de alta tecnología. ¿Cómo se hace? A través de electrodos incrustados superficialmente en nuestro cerebro. Y va a tener administración del cortes visual. O sea, va a tener las posibilidades también de hacer interpretaciones de nuestro campo visual. Va a tener la posibilidad de nuestro cortes auditivo, acceder a nuestro cortes auditivo. O sea, tener la posibilidad también de lo que estemos escuchando, las frecuencias de onda que estemos escuchando, poderlas interpretar desde un ordenador. O nosotros lo que estemos escuchando, poderlo transmitir a un ordenador. Y va a tener algo que es muy interesante, que es el sistema somático sensorial. Este sistema somático sensorial es muy importante porque está con la posibilidad de estimular un aparato, puede ser un ordenador de alta tecnología. Dentro de muy poco ya estarán los ordenadores cuánticos. Y acceder a nuestro mundo psicofisiológico. O sea, acceder a nuestras partes emocionales y afectar también nuestro cuerpo, porque el cuerpo no se enferma, sino nuestra mente. Pero como ya esa mente está administrada desde una máquina, entonces puede afectarnos de forma psicosomática, creándonos cualquier tipo de patología. Y también puede acceder a la parte del cortes motor. La parte del cortes motor significa, algo muy sencillo, acceder a nuestros movimientos. Estos son temas muy delicados que están en práctica y que están tratando de, lógicamente, no darlo a conocer, pero dentro de unos cuantos años ya será, lógicamente, vendido, comercializado. Pero en el momento no lo quieren comercializar, lo quieren llevar a ciertos experimentos con medicina. Entonces, mis queridos amigos, ¿qué se pretende con el Neuralink? Comunicarnos con la mente, con máquinas y personas. O sea, comunicarnos sin hablar, de persona a persona. Y comunicarnos con máquinas. Sencillamente nos comunicamos con máquinas a través de nuestros pensamientos. Y puede hacerse una creación de inteligencia artificial. O sea, ya ingresamos al mundo de inteligencia artificial. Ya ingresamos a ese mundo donde nosotros tenemos un vínculo directo con las máquinas y las máquinas con nosotros. Y las máquinas van a tener la posibilidad de acceder a nuestro interior. Podemos también acceder a programas de cerebros desde una máquina. O sea, pueden acceder a esos cerebros que están conectados a ese pequeño Neuralink. Y la máquina acceder al cuerpo de varias mentes, de varias personas. O sea, es un tema supremamente delicado. Y yo siempre estoy argumentando que esto puede tener consecuencias relacionadas con la ética y relacionadas con la conciencia porque no tenemos ética y no tenemos conciencia. Podemos estar bajo el control de las máquinas, que es el primer punto a analizar. Y podemos dar orden a nosotros sin ni siquiera utilizar el cuerpo a las máquinas para que obedezcan. O sea, podemos manejar coches, podemos manejar aviones, podemos manejar aparatos de la banca, lo que sea. No más con el hecho de pensarlo. La pregunta es ¿qué nivel de responsabilidad vamos a tener nosotros de esas órdenes pensadas? Desde si ahora estamos con mente inconsciente en un 95% y no sabemos realmente que estamos nosotros gerenciando, porque nosotros no estamos gerenciando conscientemente, sino con el inconsciente, con los programas aprendidos anteriores. Entonces, ¿qué responsabilidad va a existir allí si realmente nosotros no estamos gerenciando ni siquiera en nuestro presente, en nuestro cuerpo? Cuando ya podamos acceder a las máquinas nomás con el pensamiento. Si somos inconscientes, esto será algo muy delicado de observar, muy delicado de apreciar. Y es lo que yo estoy siempre solicitando. El nivel de conciencia también del programador. ¿Qué le va a programar a la máquina para que nos entregue a nosotros a través del pensamiento? El nivel de conciencia que nosotros debemos de tener y responsabilidad frente a las acciones que nosotros podamos tener con las máquinas. O sea, dar una orden. Imagínese una persona que esté emocionalmente afectada o deprimida y esté ejecutando un pensamiento de presión o un pensamiento de suicidio o de agresión. ¿Cómo puede afectar el mundo externo? Estos son temas supremamente delicados que yo quiero que lo analicemos en compañía y que lo observemos con mucha responsabilidad, mis queridos amigos, porque es algo que ya llegó, el famoso Neuralim. Espero que esto les haya servido y espero que esto nos invite a todos nosotros a comprender la importancia desde la psicología transpersonal a hacer ejercicio del mundo consciente y dejar ese mundo inconsciente que lo tenemos en un 95%. Hay que pasar el 95% de la inconsciencia al mundo consciente. El mundo que nos han venido programando al mundo donde yo tomo el control, observo mis decisiones y asumo responsabilidad. Porque si ingresa esta tecnología en cerebros inconscientes, mis queridos amigos, esto no va a ser bueno para nadie. Espero que les haya gustado esta asesoría. Soy Absalom San Clemente. Muchas gracias por haberme escuchado.